Bueno, vamos a tratar de hacer el desafío de todo compras, metemos monedita, le damos, candela y vamos. A ver qué tal se nos da. Es la primera vez que juego este juego, o sea que... A ver, venga. Esto no sé por qué me re... Bueno, recuerden, no. Tienen cierto aire a cabal, un juego del que ya hablé yo alguna vez aquí con... Alguna vez. Luego el scroll al que hace referencia a los escalados estos, pues sí, recuerda un poco al Space Harrier, a toda esta cuantidad de juegos de Yusufuki, pero a mí me recuerda, no sé por qué, al Narcopolis, a un juego también del año de la pera. Venga, vamos a intentarlo. Bueno, por ahora esto es una masacre. ¡Wow! Me dejó ahí uno. Venga. Venga, masacre. Tirando helicópteros. Esto es lo que a mí me gusta. Venga, venga, destrucción. Aquí no puede... ¡Ah! Primera vida que me han quitado. Venga. Uy, qué mal lo estoy haciendo. Este juego me da la sensación de que cuando te dejes mucha gente viva, pues luego te la... te la hacen pagar. Venga, abriluchos a mí. Aquí me he dejado uno. Venga, vamos a echarlo. Sí, es que ya. Bueno, acabo de cometer un fallo de los gordos. Me ha dado esta barrera psicológica. 139. Venga. Estos vehículos me los cargo yo le he echado en pipas. Habéis visto que me he dejado aquí unos cuantos. Bien. Eh, tú deja de dispararme. Vamos a romper por aquí un poco esto. ¡Hala, hala! Un poquito de limpieza en la pantalla. ¿Me quedan vidas o no? ¿Me queda una? Bueno, pues a ver si lo conseguimos. Lo veo difícil. Pero aunque... Para intentarlo que no quede. ¿Y estos? ¿Pero estos qué son? Unos gimnastas, ¿o qué? La selección rusa de gimnasia. Bueno, bueno. Eh, llamaradas. Por aquí no quiero yo saber nada de llamaradas. Fagatas a miranda. Este es el que yo tenía calentito ya. Hay que ir calentando el eslomo a... Vale, uno listo. De papeles. Ese que lanza de sus misiles y nos deje en paz. Venga. Ya casi que tenemos un misil para ti de regalo. Te voy a lanzar otro para ver si acaso. Para que te vayas calentito para casa. Así es. ¿Listo? ¿Me quedan misiles, no? Uy, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo, lo tengo. Venga. Pues nada, todo compras. Aquí lo tienes. Superado. La primera vez que jugaba. Me imagino que tenía un poquito de suerte y que este tipo de juegos a mí me encantan. Espero que te guste y un saludo.